Estoy siguiendo tus pasos La noche no se termina nunca Tu nombre juega en mis labios Y el aire me envuelve de preguntas ¿Quién ocupa mi lugar? Amándote ¿A quién le darás la otra parte de ti? Y a gritos de rabia te llamo ¿Dónde estaré? ¿Dónde estarás esta noche? ¿O es que tus besos no me extrañan? ¿Dónde quedó que tú me amabas? ¿Dónde estaré? ¿Dónde estarás esta noche? ¿En qué lugar de este planeta? Dime que yo iré donde sea ¿Dónde estabas? Vuelvo cansada a mi casa Me fumo el último cigarrillo Los dos en aquella foto Y es tan difícil no estar contigo A ver ¿Qué frases de amor Le inventarás? Si quiero olvidar Yo más pienso en ti Y vuelvo a llamarte llorando ¿Dónde estaré? ¿Dónde estaré? ¿Dónde estarás esta noche? ¿O es que tus besos no me extrañan? ¿Dónde quedó que tú me amabas? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás esta noche? ¿En qué lugar de este planeta? Dime que yo iré donde sea ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás esta noche? ¿O es que tus besos no me extrañan? ¿Dónde quedó que tú me amabas? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás esta noche? ¿En qué lugar de este planeta? Dime que yo iré donde sea ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás esta noche? ¿O es que tus besos no me extrañan? ¿Dónde quedó que tú me amabas?